Se hace breakdance con motivo de la presentación de un trabajo discográfico, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cosa? Pues nada, ahí bailando break, competición, grupo contra grupo. ¿Y cómo quedó el resultado? El grupo de él quedaron primero, nosotros quedamos segundo, pero vamos, colegueo. ¿Cómo ahora? Claro. Que estamos entre colegas también, ¿no? Por eso si doy paso a la música, alguna cosita nos haréis, ¿no? Pero sin romperos nada, eso sí. Porque se van a preocupar las señoras y señores del público y en casa también. Un poquito de trombocí. Preparar, compañeros, un poquito de trombocí por si acaso, por si acaso aquí el chico. Yo espero que no, espero que no, pero de cualquier manera que lo demuestren. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!